a grabar. Muchas gracias. Entonces, mira, vamos a hablar un poco sobre las enzimas en primer lugar, ¿sí? ¿Qué son las enzimas? Bueno, hay muchos tipos de enzimas, pero las enzimas de las que te quiero hablar hoy, ellas van a tener una característica. ¿Tú te acuerdas de qué están hechas las proteínas? ¿Te acuerdas? De nucleotides. Eh, de acido nucleotides. ¿Segura? Están hechas de aminoácidos, ¿vale? Aminoácidos. Las proteínas están hechas de aminoácidos. Y asimismo, las enzimas, bueno, van a haber enzimas que están hechas de aminoácidos. ¿Y cuál va a ser su mayor característica? Fíjate. Su mayor característica es que van a tener en sus terminaciones, ¿sí? ¿Sí? Haz de cuenta tú tienes tu enzima, que es algo así, yo qué sé. Y haz de cuenta que en su terminación, ella tiene diferentes aminoácidos que se pueden unir, que están ionizados, ¿sí? Y tienen múltiples características. De hecho, si yo te quiero dibujar una enzima, ¿sí? Yo te la voy a dibujar de esta forma. ¿Por qué? Bueno, ya te explico. Hay diferentes partes, ¿sí? En la primera parte de una enzima, ¿sí? Se llama centro catálico, ¿da? Centro catálico. No sé si en la universidad tuya la llaman de otra forma. Pero bueno, centro catálico. ¿Por qué centro catálico? Bueno, va a ser la parte del enzima, o mejor dicho, la parte del aminoácido, que se va a encargar de hacer todos los procesos de catalización, ¿vale? Va a haber otro lugar, que va a estar en esta parte de aquí, que significa centro aloestérico. Y esta parte, este centro aloestérico, va a ser en la parte donde se van a unir con otras enzimas, que van a facilitar hacer todo el proceso, ¿vale? Eso es lo más importante que te quería decir con respecto a la estructura. O sea, lo traté de una manera muy superficial, pero solamente quiero recordarte un poco, porque lo que vamos a mirar hoy son puros conceptos físico-químicos. Después, ¿qué es lo otro que va a ser muy importante? Va a haber una cosa que se llama substrato, ¿sí? Haz de cuenta, el substrato va a ser una cosa que le va a permitir a la enzima cumplir con sus funciones. Yo te lo voy a poner de esta forma. Haz de cuenta, es un cubito, ¿sí? Y esta de acá va a ser la enzima. Como tú te puedes dar cuenta, hay diferentes tipos de enzimas y diferentes tipos de substratos, ¿sí? Entonces, recapitulemos. Los substratos son como, haz de cuenta, como esa pequeña parte que va a ayudar a la enzima a ser enzima, ¿sí? Y entonces, van a haber diferentes tipos de relaciones entre substratos y enzimas, exactamente dos. La primera es esta, mira. Haz de cuenta que esto es como un candado. Tú simplemente ves, como te puedes dar cuenta, aquí está el substrato, este va a ser el substrato, y esta va a ser la enzima. Ella simplemente va a llegar aquí y va a encajar, ¿sí? Mientras que va a haber otro, o sea, mejor dicho, espérame ya te pongo cómo queda la reacción. Haz de cuenta que queda así, tú ya totalmente encajado, ¿sí? O sea, haz de cuenta que esta parte del substrato que estaba aquí, ahora pasó aquí adentro, ¿sí? Hay otro tipo, que es este tipo, en el que tú tienes tu fermento, o mejor dicho, tu enzima, y tienes tu substrato, ¿sí? Y el substrato tiene una forma totalmente diferente, o sea, tiene una composición totalmente diferente, digámoslo así. Y entonces, haz de cuenta, si aquí en este primer ejemplo, tú tenías un substrato y una enzima, que eran como haz de cuenta como una llave y un candado, en este caso haz de cuenta que es como un guante y una mano, ¿sí? ¿Por qué? Porque en este caso, el propio substrato va a cambiar la forma de la enzima, ¿vale? Y va a quedar una forma algo así, ¿vale? ¿Me entiendes a lo que me refiero? O sea, el guante de por sí no tiene forma, pero cuando está con la mano va a tener forma. Es como un pequeño ejemplo, que te lo quiero... Bueno, ya que tratamos estos temas, que digamos que son un poco más fáciles, ahorita vamos a tratar ya directamente lo que nos lleva al problema. Bueno, nosotros ya hablamos que teníamos un factor que era la enzima, ¿sí? La enzima. Tenemos... vamos a tener otro factor que va a ser el substrato, ¿sí? Bueno, ahora, para entender nuestras reacciones físico-químicas, tenemos que entender, bueno, ¿qué va a haber? ¿Qué es lo que nosotros queremos? ¿Sí? Pero hasta esto te quiero preguntar, ¿todo ha sido, todo lo que te he dicho, me lo has entendido? Sí, todo está claro. ¿Segura? ¿Ya lo sabías o no? Muy por encima. Pues, ¡ay! Concento lejano. Vale, no te preocupes. Mira, tú vas a tener la enzima, vas a tener el substrato, ¿sí? Y vas a tener una cosa que se llama así, ES. Y tú miras, bueno, pero Diego, ¿qué es esto de ES? Mira, el ES se llama complejo, ¿sí? Complejo, substrato, complejo, substrato encima, ¿vale? No sé si, como te digo, no estoy seguro si, digamos, en los manuales que ustedes utilizan en su universidad se llama así. Pero si algo revisa, ¿sí? Substrato encima. Yo creo que sí. Sí, o sea, de todas formas tú te guías, pues, sabiendo que es este, ¿vale? Pues, yo estoy como la traducción que yo más encuentro aproximada, la más segura. Bueno, entonces, ¿qué es lo primero que nosotros tenemos que mirar y que, por ejemplo, te preguntan en el taller? ¿Sí? Mira, estas son las reacciones que pasan entre enzimas y substratos. Es lo que nosotros vamos a llamar una reacción cuasistatichesca. Y tú me dirás, bueno, pero Diego, ¿qué es esto de cuasistática? Cuasistática. ¿Qué es esto de esta reacción cuasistática? Mira, las reacciones cuasistáticas son aquellas cuando la velocidad de transformación, en este caso de nuestra enzima y substrato, van a aproximarse a cero. ¿Sí? De hecho, esto matemáticamente tú lo puedes escribir de la siguiente forma. Tú vas a tener la derivada, ¿sí? Del substrato entre la derivada de un tiempo que se va a ir aproximando a cero. ¿Vale? Esto es lo más importante que te puedo decir. Que tú tienes que aprenderte. Es una reacción cuasistática. Es fundamental. ¿Vale? Una vez más te pregunto, ¿qué es una reacción cuasistática? Otras, atrás. Es cuando la velocidad de transformación, ¿sí? Se aproxima a cero. ¿Vale? O sea, cuando la velocidad de reacción de este enzima bonita que nosotros tenemos aquí va a tender, o sea, va a irse a cero. Y ya ahorita te voy a mostrar un ejemplo cómo es esto. Entonces, tú ya tienes esto. La siguiente pregunta es... Bueno, ay, perdóname, se metió esta propaganda. La siguiente pregunta es, bueno, entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿A qué me refiero? ¿Te acuerdas que yo aquí te dije que nosotros teníamos, por ejemplo, aquí un substrato, ¿sí? Y una enzima. Pues bueno, nosotros lo que vamos a querer es explicar cómo sucede esto. ¿Qué pasa en esto? ¿Por qué pasa esto? ¿Bajo qué leyes pasa esto? Porque esto es algo que está pasando todo el tiempo en tu cuerpo. En tu organismo siempre, siempre, siempre está pasando. Y entonces, ahí es donde va nuestra discusión. Tú tienes un substrato, ¿sí? Tienes una enzima. ¿Estás de acuerdo, cierto? Lo que nosotros acabamos de ver, ¿sí? Sí. Tú tienes esto. Entonces, ahora, tú vas a tener, ¿sí? K1, ¿sí? Que esta va a ser la constante que te va a permitir hacer la reacción. Y también vas a tener una constante inversa, que en cualquier momento va a volver a tener la reacción hacia atrás. Va a hacer que la reacción se devuelva. Ahora, cuando tú obtienes esto, esta reacción se te va a formar el ES. ¿Te acuerdas que yo te dije que era el complejo substrato enzima? Bueno, se te forma él. Y entonces, en este caso, ya se te va a formar K2. Después vamos a ver esta K2 qué significa, porque es muy importante en los procesos bioquímicos. Por cierto, se me olvidó preguntarte, ¿esto para qué clase eres? ¿Bioquímica? Ah, bioquímica, sí. Y mira, después de cuando tú ya tienes tu complejo, ¿sí? Cuando tú ya tienes tu complejo, se te pueden formar dos cosas. Se te puede formar, o te puede dar un producto debido a la reacción, o se te puede volver a formar los reactivos iniciales. ¿Vale? En este caso, pues, se coloca P, pues, para formar, que puede ser o una cosa o la otra. ¿Vale? Pero siempre es un producto. Sí, 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 sí. Siempre se te va a formar ahí el producto. ¿Vale? Entonces, eh... Ah, y ese no tiene para devolverse. Sí, fíjate. Ahí, ahí, o sea, digamos, por ejemplo, después te llega S más E, tú sabes que ya la reacción se vuelve a repetir. ¿Qué no puede pasar? Fíjate, ¿qué no puede pasar? No puede pasar que esto sea una reacción inversa. ¿Sí? Ah, listo. ¿Vale? Eso sí no puede pasar. Bueno, ¿qué cosas importantes te quiero nombrar aquí? Esto de acá va a estar siempre en un equilibrio. ¿Sí? Mejor dicho, siempre va a haber un equilibrio, un equilibrio químico, entre la reacción del substrato encima y el complejo substrato encima. ¿Vale? ¿Qué otra cosa más es fundamental que te quiero mostrar? Que la velocidad de formación de los productos, que ya mismo la vamos a tratar, ya a eso vamos. La formación de reacción de los productos. Perdón, la velocidad. Fíjate, la velocidad, ¿de qué va a depender? Entonces, nosotros tenemos esta reacción. La pregunta es, ¿de qué depende esta reacción? Bueno, la verdad es que todas las reacciones que hablamos, cuando hablamos de enzimas, van a tener múltiples factores. El primer factor, y podemos decir uno de los más importantes. La concentración de la enzima. Por eso es que nosotros, siempre que utilizamos en la fórmula, nosotros debemos utilizar la enzima entre estos paréntesis cuadrados. ¿Vale? Para decir que estamos hablando de la concentración. Segundo factor que influye, la temperatura. ¿Sí? No sé si tú, en algún experimento que hayas hecho o algo así, te hayas dado cuenta que cuando se sube la temperatura, la reacción va más rápido. O, por ejemplo, cuando tú bajas la temperatura, la reacción va a disminuir su velocidad, me refiero. Sí. Ahora, ¿qué otro factor más va a ser muy importante? El pH. ¿Por qué el pH es tan importante? Porque yo te dije que las enzimas van a haber aminoácidos, ¿sí? Que van a tener sus radicales, radicales que están cargados y positivos y negativamente, ¿sí? Y tú sabes que cuando un radical de un aminoácido, ¿sí? O sea, cuando tienes un aminoácido, y este aminoácido es polar, polar quiere decir que ya sea positivo o negativo, eso quiere decir que va a directamente depender del pKa. PKA, ¿sí? Es un concepto que lo que va a mirar directamente va a ser la cantidad de hidrógenos, ¿sí? Va a mirar la concentración de hidrógenos, ¿sí? Por eso es que nosotros decimos que depende directamente del pH, ¿sí? Porque entonces el pKa depende directamente del pH, ¿vale? Por eso depende mucho del pH. Ahorita más tarde vamos a ver un ejemplo más certero, de hecho con una gráfica, para que lo entiendas, porque te van a, en el taller que me enviaste, te hacen muchas preguntas al respecto. Listo. Bueno, ahora, ¿qué nosotros necesitamos saber? Para entender lo siguiente, ¿qué va a haber? ¿Tú tuviste alguna vez clase de cinética? No sé si te acuerdas de cuál es la diferencia entre una reacción de primer orden, de segundo orden. No, pero ve. Mira, cuando tú tienes una velocidad, y entonces, cualquier, te estoy dando cualquiera, en cinética, tú tienes, por ejemplo, una reacción que tiene esta forma, esto nosotros la llamamos de primer orden. ¿Por qué de primer orden? Porque aquí está de primero, ¿sí? Aquí hay uno. Va a haber otras que son, por ejemplo, W, que estamos representando W en la velocidad, por ejemplo, K, A, B, 2, ¿sí? O sea, esto va a ser de segundo orden. ¿Vale? Eso por un lado. Por el otro lado, ¿qué más te quiero comentar? Entonces, tú me dirás, bueno, pero Diego, ¿para qué tú me explicaste esto? Bueno, si tú te das cuenta, todas estas son reacciones directamente cinéticas, ¿sí? Son totalmente cinéticas. Por ende, nosotros podemos decir que la velocidad, ¿sí? Va a ser directamente dependiente de ello. Y ya te voy a decir a qué me refiero. Mira, tú tienes tu velocidad, sí que vas a una velocidad máxima, que va a ser igual a la constante, que yo te dije que aquí, ya vamos a ver esta constante 2, ahorita mismo ya te doy la definición. Y la concentración de la enzima. Este en cero que le pongo aquí, me estoy refiriendo a que es la inicial, ¿sí? O sea, que es esta de acá, mira. A que es esta que nosotros habíamos mirado. ¿Vale? Hasta ahora, ¿está todo entendido o no? Sí, perfecto. ¿Segura? ¿O estoy hablando muy rápido o no te estoy? No, profe, vamos bien. Sí, sí. ¿Vamos bien? Entonces, ahora, tú me dirás, bueno, Diego, ¿pero tú para qué? ¿Para qué me escribes esto, Diego? ¿Qué es esto? ¿Para qué? ¿A mí esto en qué me sirve? Y ahorita vamos a ver de qué sirve esto. Fíjate. Nosotros tenemos, por ejemplo, queremos construir una gráfica porque queremos hacer... ¿Cuál es la dependencia de este complejo, sí? De este complejo substrato encima. ¿Cuál va a ser su dependencia? Bueno, para eso tendremos que construir una gráfica. ¿Cierto? Y entonces, en esta gráfica, ¿qué vamos a tener? ¿Qué va a ser que vamos a depender? ¿De qué va a depender, sí? Vamos a tener tu complejo substrato encima y vamos a tener el tiempo. ¿Vale? Entonces, haz de cuenta que tú tienes una delimitación, ¿sí? Que, bueno, va a ser la velocidad máxima, por ejemplo. Y entonces, si tú ves esta gráfica, se va a mover de esta forma. ¿Vale? Tú vas a tener que dividirla en dos partes, ¿sí? Este máximo. Aquí vas a tener la primera parte y la segunda parte, ¿sí? Y esto de acá, lo que te quiero mostrar, ¿sí? Es simplemente cómo se comporta, ¿sí? Tu complejo al inicio y al final, ¿sí? Si te das cuenta, la concentración al principio crece y después empieza a decrecer, ¿sí? Que es lo que pasa aquí en la fórmula que nosotros ya hemos visto aquí, ¿sí? Bueno, eso por una parte. Ahora, van a haber otro tipo de preguntas, ¿sí? Y tú me dirás, bueno, Diego, ¿de qué hora me vas a hablar? Y yo te digo, hay una cosa, ¿sí? Muy interesante que se llama Km. ¿La has escuchado? No, profe. Mira, esta se llama la constante, constante de Mijael. ¿Vale? Esta constante, tiene, esto es una explicación un poco compleja, pero ya mismo te lo voy a dar. Estamos de acuerdo en que tenemos un substrato y tenemos un enzima, ¿cierto? Estamos de acuerdo en ese punto. Sí. ¿En qué más podemos estar de acuerdo hasta este momento? Estamos de acuerdo en que si nosotros, por ejemplo, quisiésemos escribir la dependencia de la velocidad, sería cinéticamente de primer orden. ¿Por qué? Porque nosotros solamente dependemos de la constante más, por ejemplo, el complejo ES, ¿sí? El que ya te lo había dicho, el complejo enzima-substrato. Tenemos esta dependencia. Aquí no hay un número 2, ¿cierto? Si aquí hubiese un número 2, sería de segundo orden. Pero no es de segundo orden, es de primero. Listo. ¿Y que haya el número 2 de qué depende? No, eso depende de la reacción, ¿sí? O sea, me refiero, van a ver, ya están dadas de esta forma, ¿sí? Aunque sea de segundo orden, ya estamos hablando de un problema de cinética, ¿sí? O sea, ya sería un problema más directamente de físico-química, ¿sí? O sea, que, por ejemplo, dada tal reacción, escriba tal cosa. Pero tú siempre vas a tener de primer orden, en este caso, de bioquímica. Siempre. O sea, me refiero, específicamente en este caso, siempre vas a tener de primer orden. ¿Vale? Entonces, tú tienes tu reacción de primer orden. Ahora, tú me dirás, bueno, pero, ¿a mí esto de qué me va a servir? ¿Por qué? ¿Por qué yo te estoy hablando de esto? Porque, por ejemplo, hay una pregunta que te dicen, ¿qué pasa si, por ejemplo, SO es menor que KM? KM, como te digo, es la constante de Mijael Esa. Y ella, cuando está en esta forma, vamos a expresarla de primer orden. Pero nosotros sabemos que esto también es igual a K2 entre la concentración del substrato entre la concentración de la enzima dividido entre la concentración del substrato más la constante de Mijael Esa. Y, bueno, tú me dirás, bueno, pero, Diego, dime algo más sobre la constante de Mijael Esa. No sabemos nada de exactamente qué es eso. Solamente me has dado fórmulas. Y ya mismo te voy a explicar cada una de estas fórmulas para que te sea entendible. La constante de Mijael Esa da, ¿sí? Ella va a tener esta forma, mira. ¿Te acuerdas que nosotros teníamos una constante de proporcionalidad inversa? ¿Te acuerdas? Yo te la mostré aquí. Ah, sí, sí. Esta de acá. ¿Te acuerdas? Esta de acá. Sí. Bueno, esta va a ser igual a esta constante inversa más K2, ¿te acuerdas? Que también esta es nuestra fórmula al final para pasar del complejo a nuestro resultado final. Ajá, la que no se puede olvidar. Ajá, exacto. Esa. Dividido entre K1. Ah, bueno, pero no es tan difícil entenderlo. Tú me dices, bueno, pero, bueno, eso realmente no me estás diciendo, no hay nada concreto, ¿sí? y ya mismo te doy la definición. Solamente que quiero que antes lleguemos a una gráfica muy importante. Entonces, a ti, por ejemplo, en ese taller te piden, bueno, pero escriba una gráfica para definirlo. Bueno, te voy a mostrar esta gráfica, que esta gráfica, si estudias, tú que estudias algo que tiene que ver con biociencias, te va a ser útil siempre, siempre, totalmente útil. Ya te la muestro. Bueno, resulta que nosotros también tenemos que entender cuándo va a haber una velocidad máxima y cuándo va a haber una velocidad mínima. Oh, ahí está un poco más complicada la situación. Bueno, yo te digo lo siguiente. Fíjate, cuando tú tienes esta situación, cuando tú tienes la situación en que el substrato es menor a la constante de Mijael, ¿sí? de Mijael, ¿sí? Eso quiere decir que la reacción es de primer orden. Primero, espérame, primer orden. Ahora, cuando la constante es al revés, ¿sí? Cuando decimos que la cantidad de substrato es mayor que la cantidad de la constante de Mijael, utilizan, entonces, fíjate lo interesante que va a pasar aquí. La velocidad de reacción, o sea, esta W, ¿sí? Va a llegar a su velocidad máxima, ¿sí? Y deja de depender, no depende, de la concentración del substrato. ¿Vale? Listo. ¿Entiendes a qué me refiero? ¿Sí? O sea, antes teníamos que siempre depender de la concentración de la enzima y del substrato. Ahora ya no. Entonces, esto que yo te estoy marcando aquí, ¿sí? Esto va a ser la velocidad, claramente, por un tiempo determinado. Y entonces, ¿qué vamos a tener aquí? ¿Por qué? ¿Por qué lo vamos a tener de esta forma? Resulta que esta de acá, que yo te puse aquí como entre una línea completa, es lo que nosotros vamos a llamar la velocidad máxima. ¿Vale? Y ella se va a ir de esta forma, fíjate. Va a salir desde cero, es algo muy importante. Y ella se va a ir aproximar, 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 y nunca la va a tocar. ¿Vale? Siempre se va a aproximar. Y entonces, tú me dirás, bueno, pero tú me querías explicar la constante de Mija Elisa. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se puede ver en este caso la constante de Mija Elisa? Pues fíjate, la constante de Mija Elisa va a ser igual a la mitad de la velocidad máxima. O sea, haz de cuenta algo como aquí. Y este punto de aquí es lo que nosotros vamos a llamar constante de Mija Elisa. ¿Vale? Y cuando te pidan que tú expreses cuando el substrato, la concentración de substrato es mayor o menor que la constante de Mija Elisa, tú debes escribir esta gráfica. Y explicar que tenemos las dos variables y estamos hablando de cómo la gráfica se está aproximando a la velocidad máxima. ¿Vale? ¿Eso está claro? Entonces, dime. Nos podemos devolver un poquito. Claro, claro, dime. Desde la mitad. Desde el punto de la mitad. ¿Cuál? ¿Desde acá? No, de la velocidad máxima dividido dos. En la gráfica. Sí. Sí. Sí, o sea, te explico otra vez la gráfica, ¿sí? Se supone que siempre va a intentar ir como a la velocidad máxima pero no se va a topar. No, no se va a topar. Siempre va a tender pero no, no va a llegar. Va a tender. Y ese es el el sustrato. Sí, fíjate. Aquí, perdóname, aquí tú lo que tienes realmente va a ser la concentración de substrato, ¿sí? Perdóname, aquí me equivoqué un poco. La concentración de substrato, ¿sí? Entonces, lo que tú vas a tener es cómo se va a aproximar la concentración de substrato con relación a la velocidad. ¿Vale? Profe, dime. ¿Me puedes regalar cinco minutos cambio de computador? Claro, claro, no te preocupes. Espera aquí, no te preocupes. Que se me tosó. Continuamos. Vale. ¿Cómo te decía? Sí, perdóname que es que yo ahorita estoy un poco cansado. está acá, es claramente la concentración del substrato, ¿vale? Perdóname que te haya escrito. Dame, dame un minutito. Claro, claro. Perfecto. Ah, bueno, te decía que me disculparas que aquí claramente es substrato. Perdóname, ¿vale? Simplemente me equivoqué porque ya estoy un poco cansada ahorita. Mira. O sea, no es tiempo. No, 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 no es tiempo, no es tiempo, perdóname, es la concentración del substrato. ¿Vale? Coméntame, de lo que te he explicado, ¿tienes alguna duda? Lo de el dobleo máximo sobre dos, esa pequeña graficita que se recorta a la mitad. Ah, claro, mira, es que fíjate, si tú te das cuenta es bastante interesante porque tú lo que quieres hacer es que tú lo encuentras, ¿sí? Haz de cuenta. La cantidad, ¿cómo te digo? Esta parte de acá, nosotros sabemos que por definición ahora ya encontramos una nueva definición para la constante de Mija Elisa, ¿sí? La constante de Mija Elisa vamos a llamarla va a ser aquella que va a ser la mitad de la velocidad máxima. ¿Vale? Entonces, si tú tienes esto de acá que es tu velocidad, esto de acá que es tu velocidad, ¿sí? Y este punto de acá que es tu velocidad máxima, entonces tú simplemente dividirlo en dos y te quedas aproximadamente aquí a la mitad. Y entonces, o sea, que es la velocidad máxima dividida entre dos es lo que te va a dar la constante de Mija Elisa. ¿Vale? Sí, listo. Bueno, hay otro tipo de, digamos, el sentido físico de la constante de Mija Elisa es que es igual a la concentración del sustrato, mejor dicho, la constante de Mija Elisa, si tú la quieres definir de una manera física, tú tienes que decir que es igual a la concentración del sustrato en el cual la velocidad de la reacción es igual a la mitad de la máxima velocidad. ¿Sí? O sea, por eso es que está aquí en este punto, ¿sí? Porque lo que estamos determinando es que la constante de Mija Elisa dice que esta va a ser la cantidad de sustrato que vamos a necesitar en este momento. ¿Vale? ¿Me entiendes a lo que me refiero? Y entonces, ahora sí tenemos que entender un poco más sobre estas constantes de aquí arriba que yo te escribí, estas de acá. Bueno, fíjate, estas de acá y K-1 y K-1 ellas, ¿cómo se van a llamar? Ellas van a ser las constantes que se van a encargar de destruir, ¿sí? Las, digamos, las destructoras de la molécula. ¿Sí? Mientras que K-2 va a ser la actividad molecular. ¿Sí me entiendes por qué? Porque, mira, si tú te das cuenta, aquí, espérame, ya tenemos. Aquí, lo que tú estás haciendo en estos primeros dos pasos, ¿sí? Es que tú los estás uniendo y estás teniendo que cambiar la conformación de tu enzima para que nos dé un complejo, un substrato encima. Y mientras que en la segunda parte, lo que tú estás tratando de hacer, ¿sí? Va a ser directamente ya la unión molecular, ¿sí? Ya estás tratando de, ya sea, de dividir este complejo. Pero, de todas formas, sigues teniendo tu idea molecular, ¿sí? Tu idea de construir un complejo, completo, ¿sí? Vale, entonces, eso es por una parte. Por otra parte, ¿yo qué más, qué otra cosa más te puedo decir al respecto físico-químico? Todo lo que estamos hablando son más ideas físico-químicas, ¿sí? Que son muy útiles. Dime. El K-1 y el K-1 son los que destruyen. Sí, 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 sí. Son constantes que son, bueno, se les llamaría así, constantes de, bueno, de destrucción, digamos. Listo. Destrucción enzimática. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué otra cosa más tenemos que te quiero nombrar hoy que es muy importante entenderles? Km, ¿sí? Y la velocidad máxima, ellas son muy importantes por varias razones. Primero, porque se pueden encontrar de manera experimental. Entonces, tú me dirás, bueno, pero a mí esto de qué me sirve, saber que ellas se hacen de forma experimental. Bueno, la verdad es que esto es muy, muy útil. Ya te voy a explicar por qué. Porque, mira, cuando tú tienes, por ejemplo, una situación así en la que tú quieres construir una gráfica de 1 dividido entre la velocidad, ¿sí? Y esto dividido entre, espérame, te construyo aquí la gráfica, 1 dividido entre el substrato, o sea, muy parecida a las coordenadas que hemos tenido antes, pero ahora lo tenemos bajo estas, bajo estas, bajo estas, digamos, condiciones. Entonces, tú construyes tu gráfica, ¿sí? Tú construyes tu gráfica, y entonces, fíjate, fíjate aquí la parte más interesante. Esto de acá, que has de cuenta que va a ser tu velocidad máxima, ¿sí? Esta velocidad máxima que tú tengas aquí, la tangente de este ángulo, ¿sí? De este ángulo phi, digamos, va a ser igual a km entre W máximo. cuando yo te hablo de que algo se puede encontrar de manera experimental, generalmente lo que yo te estoy diciendo es que yo puedo tomar los datos de un experimento cualquiera, ¿sí? Que me involucre una velocidad y un substrato, la concentración de un substrato, o sea, tú puedes simplemente saber la concentración de un substrato y saber la velocidad y construir una gráfica y a partir de esa gráfica tú ya puedes hacer lo que tú quieras, encontrar los valores que tú quieras. La velocidad podría ser como una absorbancia, como que ¿a qué te refieres? ¿A qué te refieres? Porque por decir en un experimento que se hizo en el laboratorio se variaba como la cantidad del substrato, o sea... ¿La cantidad o la concentración? La cantidad, me parece, sí. Y se les medida como en en el fotómetro, se les medida la la absorbancia y se anotaba así. del volumen óptico, sí? Ajá, se le se le variaba el metildopa. Ajá, sí, fíjate, bueno, lo que pasa es que cuando tú ya estás hablando por ejemplo del volumen óptico ya estás hablando de otro tipo de cosas porque supongo que si utilizaste fotómetros porque querías hacer algo de fotometría, por ejemplo, querías determinar la primera estructura de la proteína, ¿sí? Ah, no sé, ni idea, solamente les decía utilizar el fotómetro para obtener esta absorbancia y ya. Ah, es que de ese tema no nos han explicado nada y nos van a hacer este parcial de puros cálculos y de detalles. ¿Ah? De por sí te quería preguntar pues, o sea, nosotros ahorita vamos a trabajar todo de físicoquímica y de bioquímica pero yo no sé si hoy alcancemos a hacerlo todo. No sé si... pero ve, hacemos otra clase si tú puedes. Claro, claro, claro. Pues fíjate, por ejemplo, cuando tú tienes este tipo de cosas de la... del volumen óptico, ¿yo qué es lo que te puedo decir? Cuando tú, por ejemplo, tienes, digamos, tú tienes aquí cómo funciona o cómo tú mides el volumen óptico. Tú tienes aquí la luz, ¿sí? Haz de cuenta, te lo pongo de una manera muy ilustrativa dentro de un bombillo que te da aquí la luz, ¿sí? Tú después vas a tener, haz de cuenta, una parte que te va a cambiar para que te quede solamente un rayo de luz y después tú vas a tener una cubeta donde tú pones, por ejemplo, el elemento que tú quieras. Puede ser una proteína, puede ser, o sea, esto generalmente se utiliza cuando tú quieres encontrar, por ejemplo, un aminoácido específico, quieres hacer que, por ejemplo, una proteína que tenga, que esté en la cuarta estructura, pase a la primera estructura, tú así lo haces. Y aquí está el detector. Entonces aquí esta luz se va a llegar aquí y pues, a ver, tú sabes que aquí tienes tu, ¿cómo se llama esto? longitud de onda y aquí va a haber el detector, ¿sí? Este va a ser el detector. Pero digamos que en este caso no es muy aplicable, ¿sí? En este caso no es muy aplicable. Este caso es un poco diferente la situación. Este es un experimento un poco diferente. ¿Vale? Esto, ¿cómo te digo? Este de acá, el que tú me dijiste, este es más que todo para determinar este tipo de cosas. Aquí nosotros lo que, por ejemplo, queremos identificar específicamente la constante de Mijaelis, ¿sí? Y, por ejemplo, para ello tenemos que encontrarlo, bueno, de diferentes métodos, ¿sí? Pero bueno, a lo que quiero llegar es que a partir de esta gráfica que tú tienes aquí, tú ya puedes encontrar lo que tú quieras. ¿Vale? ¿Entiendes a lo que me refiero? ¿Quedo claro ese punto? Sí. ¿Segura? Vale. Vale. Entonces, de la misma forma, por ejemplo, si tú, por ejemplo, quisieras hacerlo de otra forma, o sea, que tú quieras encontrar de otra forma experimental, realmente cuando te hablas de experimental, otras te digo, te están pidiendo, por ejemplo, que tú encuentres la tangente del ángulo de algo, y eso ya te va a dar el resultado. ¿Sí? Es algo realmente mágico. Tú simplemente tomas los valores, los pones en una gráfica, y ya después simplemente pones la tangente de ese ángulo, de esa gráfica, y ya te da el valor. Es impresionante. Ah, qué bueno. Tú tienes aquí esta velocidad, tienes aquí esta velocidad dividida entre el substrato, entre eso, tú pones estas coordenadas, después, digamos, esta gráfica, ¿sí? Y aquí tienes la velocidad máxima, ¿sí? La velocidad máxima. Y, bueno, lanzas una línea aquí, y este ángulo de aquí, como te digo, lo mismo, tangente del ángulo, ¿sí? Tangente del ángulo va a ser igual a 1 entre la velocidad máxima. Como te puedes dar cuenta, aquí lo que nosotros pudimos aproximar fue la velocidad máxima, ¿sí? Y aquí lo que nosotros pudimos aproximar fue la constante de Mija Elisa. Entonces, si alguna vez el profesor te pregunta, o en el parcial te pregunta, ¿cuáles formas encuentra usted para encontrar la... No, bueno, la constante de Mija Elisa, tú les vas a decir experimental, ¿no? O sea, experimentalmente, pero disculpame, experimentalmente, y cuando tú dices experimentalmente, es una opción. La segunda opción que tú tienes es utilizar esta fórmula, ¿sí? Pero esta ya es una fórmula directamente que te va a servir para... Bueno, digamos, para diferentes fórmulas. Ya te lo voy a escribir. W máximo menos W entre la constante de Mija Elisa y el substrato. Tal vez esta ya la habías visto, esta fórmula, ¿o no? No, no, no. Esta fórmula que tú ves aquí va a ser la fórmula que a ti te va a ayudar para encontrar, ya sea, la constante de Mija Elisa, ya sea, para encontrar la velocidad inicial, la velocidad máxima, la concentración de substrato, ¿sí? Te va, mejor dicho, va a ayudar en todo lo que tú quieras. Es realmente una fórmula muy, muy, muy buena. De hecho, en el taller va a ser tu fórmula preferida. Esta fórmula que vas a tener que utilizar constantemente. ¿Vale? Esto es con respecto a este primer tema, a esta primera parte. Ahora, yo te quiero hablar un poco más al respecto de lo que te había dicho de la dependencia, ¿sí? ¿De qué dependía? ¿Te acuerdas que yo te dije que depende de varias cosas? Por ejemplo, depende de la concentración del substrato, ¿sí? Depende de la concentración de la enzima, depende de la temperatura, y depende de el pH. ¿Vale? entonces, ¿qué tenemos aquí? Bueno, si tú quieres construir una gráfica directamente de cómo depende la velocidad de la enzima, mejor dicho, tú la construyes de esta forma, y te va a dar una cosa así. fíjate, algo muy interesante, cuando tú tienes una ecuación cinética de primer grado, siempre, tú sabes que es de primer grado, ¿sabes cómo? Porque siempre va a salir desde cero, ¿vale? Siempre, siempre, esa es una de las formas que tú tienes también experimentales de determinar si una ecuación es de primero o de segundo grado a nivel cinético, ¿sí? Ahora, como ya habíamos dicho, si tú tienes esto de acá y lo queremos poner a que dependa del substrato, ¿cómo se va a mover? Esto ya lo vimos, ¿cómo se va a mover? ¿Te acuerdas? El substrato aquí. Sí, siempre tiende como a la velocidad máxima. Sí, perfecto. Siempre tiende a la velocidad máxima. O sea, esto se va a ir de esta forma. ¿Vale? Mira, ahora lo más importante, a lo que yo más te quiero hacer énfasis, porque es lo que más te va a servir y ahorita y siempre, el pH. Y tú miras, bueno, ¿pero por qué el pH? Bueno, una vez más te digo, ya que las enzimas tienen cadenas polipeptídicas, ¿sí? Cadenas polipeptídicas. polipeptídicas. Y entonces, por ende, van a tener radicales cargados. ¿Tú te acuerdas más o menos a qué me refiero cuando estamos hablando de un radical cargado o un radical no cargado, por ejemplo? No, pero... Mira, por ejemplo, tú tienes un aminoácido. Comencemos por ese primer punto. Un aminoácido ¿de qué parte se conforma? ¿Te acuerdas? No. Bueno, fíjate, un aminoácido se conforma de dos partes. Una parte que es un amino, ¿sí? Un amino, una mina, o sea, mejor dicho, NH, digamos, NH2, ¿sí? y tiene una parte que es una parte carboxílica, ¿sí? Si no me equivoco en español es así carboxílica. Carboxílica es aquel grupo funcional en química orgánica que nosotros teníamos de esta forma. ¿Te acuerdas? Sí. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Fíjate, te lo pongo de esta forma. Van a haber diferentes tipos de aminoácidos, ¿sí? Entonces, los aminoácidos, ellos, ¿cómo se escriben? Si tú tienes, por ejemplo, un NH, ¿sí? Un NH, digamos, aquí un NH2, ¿sí? Después tú tienes un CH y aquí tú siempre vas a tener un radical, ¿sí? Entonces vas a tener un C que va a tener esta forma, ¿sí? NH y ahí vuelve y vuelve a haber otro aminoácido, ¿sí? Por ejemplo, ¿puedes ahorita encontrar algún aminoácido en internet ahorita mismo? O sea, ¿puedes buscar ahorita cómo se ve un aminoácido en internet? Claro que Por ejemplo, espérame, ya tengo exactamente en tu tarea, en la tarea que tú me dijiste, como por ejemplo alguno que te que tuviese, espérame, ya busco tu tarea, ¿dónde la tengo? ¿lo? mira, mira, por ejemplo, tú tienes en tu tarea el ácido, ¿sí? ácido, se llama ácido, gluta, en español debe ser algo así como glutamí, glutámico, tal vez, no sé, en español, debe ser algo así como glutámico, sí, glutámico, ácido glutámico, él tiene esta forma, C, O, O, H, C, H, E, N, H, 2, aquí va a tener CH, 2, aquí va a tener CH, 2, y aquí va a tener C, O, O, H, ¿ves? esta no debe ser aquí, ¿sí? ¿sí lo viste? ¿viste que tiene esta forma? Sí. ¿o no? ¿sí sabes a lo que me estoy refiriendo, sí? Sí, aquí la estoy comparando. Sí, entonces, él va a tener esta forma, bueno, fíjate, esta parte de acá, está mejor dicho, esta parte de aquí abajo, ¿sí? Es lo que nosotros llamamos radical de un aminoácido, ¿sí? Hay aminoácidos que tienen y que no tienen, y entonces hay aminoácidos que son, ¿cómo te digo yo? Que son polares y no son polares, cuando me estoy refiriendo a que son polares y no son polares, estoy refiriendo a que son positivos, a que son negativos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si tú tienes un aminoácido, ¿sí? Como por ejemplo, bajo un pH, pues digamos, tú sabes que esta parte de acá va a ser una parte netamente ácida, ¿sí? Ácida. Y esta parte, por ejemplo, bueno, en algún otro aminoácido, tiene NH2, y esta va a ser una parte básica, ¿sí? O sea, que es una base, o sea, que es mayor a 7,4, ¿sí? O sea, esto es mayor a 7,4, y esto va a ser menor a 7,4, ¿sí? Entonces, perdón, te lo escribí mal, bueno, va a ser mayor a 7,4. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener? ¿sí? Que cuando nosotros tenemos, por ejemplo, una forma ácida, ¿sí? O sea, que por ejemplo, tú tienes un pH aquí, digamos, pH es igual a 3, ¿sí? Entonces, esta parte de aquí, que tú ves, o sea, que tú ves este OH, no va a ser OH, sino va a ser O-, ¿vale? O en el caso en el que, por ejemplo, sea algún otro aminoácido, en H3, va a ser, va a tener esta forma de carga, ¿vale? Ellos van a ser enlaces iónicos. Cuando tú tengas una forma positiva y otra forma negativa, en una misma proteína, en una misma enzima, ellos van a ser enlaces iónicos, ¿vale? Entonces, cuando tú, por ejemplo, quieras esto escribir en tu aminoácido, pues tú pones tu radical en esta parte de acá, ¿sí? Si tú te das cuenta, aquí ya está escrita esta parte, esta parte también ya está escrita, ¿sí? Si me entiendes a lo que me refiero, o sea, tú aquí ya, tú aquí lo que tendrías que escribir directamente, ya sería solamente esta parte de aquí abajo, ¿sí? Esto de aquí abajo, ¿sí? O sea, sería CH2, CH2, y CO, o menos, ¿sí? Si me entiendes a lo que me refiero. Sí. Y aquí, por ejemplo, o sea, digamos que sea GLU, y después GLI, aquí ya pondrías, por ejemplo, GLI, ¿sí? O sea, lo escribes la misma fórmula, y así se construyen las proteínas y las enzimas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú tienes este pH, ¿sí? Este pH, que va a variar de diferentes formas, lo que tú sabes es que él va a cambiar su polaridad, ¿sí? Va a cambiar la forma de las moléculas. Si yo tengo un pH muy alto, quiere decir que, pues una cosa se va a ionizar. Si yo tengo un pH muy bajo, quiere decir que otra cosa no se va a ionizar. Quiere decir que yo tengo un pH neutro, algunas cosas van a estar ionizadas, otras cosas no van a estar ionizadas. Tú debes mirar la tabla de ionización. Cada, cada aminoácido tiene su ionización. Entonces, bueno, ¿pero esto para qué me sirve? Bueno, fíjate, realmente la utilidad es bastante. Tanto para cuando quieras ver una proteína, como cuando quieras ver una enzima. Si tú, por ejemplo, tienes esta gráfica, ¿sí? De una velocidad. Y tú tienes aquí el pH, ¿vale? Y aquí tienes tu velocidad máxima. Y entonces, tú te vas a dar cuenta que va a variar de una forma así. Mira, uy. Y dependiendo al lugar donde varíe y cómo varíe, quiere decir que va a mostrar cuál va a ser el pH más indicado. Por ejemplo, el que está aquí, el que es el más alto, ¿sí? O sea, el punto más alto, va a ser, por ejemplo, yo que sé, 1,5. Uy, perdóname, 1,5. 1,5. El pH. ¿Sí? Y eso quiere decir que, por ejemplo, aquí va a ser el pepsin, no sé, el pepsin. La pepsin, pepsin. Por ejemplo, aquí, yo que sé, tenés aquí un 9,7, por ejemplo, ¿sí? 9,7 de pH. Quiere decir que esto va a ser al guiñín. ¿Me entiendes a lo que me refiero? ¿Sí? O sea, la velocidad de reacción, junto con el pH, determina mucho de cómo se va a comportar tu enzima. ¿Eso estoy diciendo claro? ¿Arguinín qué significa? Arguinín es un aminoácido, ¿sí? Mejor dicho, va a ser después, sí, un aminoácido, te lo digo así. Ah. ¿Vale? No sé si te lo escribí en español. Bueno, creo que sí. Pero sí, si me entendiste a lo que me refiero con los aminoácidos, ¿quedó claro cómo se construye una proteína y una enzima? Sí. ¿Segura? Sí. Esperame, vamos a hacer algo. Esperame un segundo. En... En... En...